Nos vamos hasta Barranco porque nuestros amigos, los bomberos, realmente nos necesitan. Así es, Lourdes, Zupac Yupanqui con información. Buenos días, Lourdes. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fátima, Alicia, ¿cuántas veces hemos llamado a los bomberos por diferentes emergencias? El 116 es su número y esta vez no solamente nos ayudan todo el año, sino que requieren nuestro apoyo. Nuestros héroes de rojo requieren nuestro apoyo y esto lo vamos a poder hacer a través de la Bomberotón. No es un evento, es una misión. Así es el lema que están preparando para este fin de semana. El domingo 17 de septiembre vamos a poder ayudarlos, no solamente con la participación en una gran actividad que se va a realizar en el Coliseo Galvez-Chipoco, sino también a través de rifas, a través de donaciones. Estamos justamente con el comandante Jorge Cristóferson, primer jefe de la compañía grado 16 de aquí de Barranco, para que nos dé más detalles sobre esta actividad. Pero también estamos con la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Latina. En principio, ¿qué es lo que se quiere adquirir con esta donación que todos los peruanos podemos hacer? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, nosotros lo que queremos es adquirir un camión tipo escala, una escala telescópica. ¿Cómo este? Así es, que nos puede dar una ventaja en edificios hasta de 15 pisos, que nos ayudaría mucho en el tiempo de respuesta, ya que en nuestra labor el tiempo vale mucho. ¿Actualmente cómo están trabajando? Porque esas escalas telescópicas las vemos en varios distritos de nuestra capital, digamos, pero actualmente ustedes tienen edificios altos aquí en Barranco. ¿Cómo trabajan para llegar a un piso alto, un piso 15, por ejemplo, en Inicio? Nosotros dependemos de las compañías hermanas que cuentan con este tipo de unidades o simplemente los muchachos tienen que llevarse todos estos equipamientos por las escaleras hasta el piso que lo requieran. Y hablamos de equipos bastante pesados como estos, ¿no? Y son varios, no solamente son los que vemos aquí. Claro, esto es un poco de equipos de la unidad de contra incendios. Ahí tenemos los equipamientos de las unidades para rescate, aparte del equipamiento que llevamos nosotros encima, como los equipos de aire contenido, el equipo estructural y todo eso. Eso es también el peso, ¿no? Lo que se busca entonces es la respuesta rápida a cualquier emergencia que se pueda presentar y por eso está realizando esta bomberotón, alcaldesa. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Este es el momento de ser solidario. La municipalidad de Barranco se suma brindando las instalaciones del estadio Luis Galvez Chipoco. Es muy fácil llegar este domingo 17 en la avenida Gragua al ingreso de Barranco por la quebrada de Armendariz. Ahí encuentra el estadio y va a haber una serie de actividades de 10 de la mañana a 10 de la noche. Uno nunca sabe cuándo vamos a necesitar de los bomberos. Es el momento que ellos nos necesitan. Además, no es solamente para Barranco. En los bomberos no hay fronteras. Ustedes saben que los bomberos al llamado acuden a todo Lima. Estamos en una unidad emblemática de 1898, la Grau 16. Hacemos un llamado. Es el momento de todos colaborar. Claro, y para animar a toda la población, fíjense quiénes van a estar. Artistas Unidos por una noble causa, Laguna Pagay, Inca Smob, Bartola, ¿Qué tal Afro? DJ Asto, Bembé, Orquesta, Tania Pantoja, Conquistadores de la Salsa, Alma Bella, Perrokers, Pochi, Maramio Guajaja. Los Juanelos también van a estar. Dos extraños, Verónica Bravo, Mago Helio, Lisset Campano, Sebastián Male. Y no solamente eso, sino que también hay rifas. Y rifas bastante interesantes. ¿Por qué? Porque se pueden rifar no solamente pasajes aéreos, sino también una cena doble en un restaurante muy conocido a nivel nacional, el restaurante Central. Así que ustedes van a poder colaborar también con los bomberos. ¿Por qué? Porque es muy, muy necesario, es muy necesario comprar esta escalera telescópica que llega a una altura de 45 metros, 15 pisos, es decir, y cuesta medio millón de dólares. Fatima Lisset. Bueno, tengo dos consultas, querida Lourdes. Primero es que solamente acudiendo al Estadio Chipoco, ya con eso ya estoy donando, ya estoy de alguna manera contribuyendo a esta compra. Y segundo, la pregunta es un poco dura, pero es necesario hacerla. ¿Por qué han tenido que llegar a esta situación de tener que hacer un bomberotón para adquirir ese dinero? ¿Qué ha pasado con el apoyo que normalmente reciben por el gobierno central? ¿No llegó el dinero? ¿No les han dado respuesta? A ver, en principio, vamos con el ingreso al Galvez Chipoco. ¿Cuánto está para que podamos todos ayudar? Hay una entrada general de 30 soles donde puede disfrutar con la familia todo el día. Los niños entran gratis. Hay ventas de sorteos a 10 soles y las polladas a 20 soles. Entonces, vengan a disfrutar un día lindo en el Estadio Luis Calvés Chipoco. Los voluntarios que son vecinos van a caminar por todo el distrito. Ábranle sus puertas, vecinos. Y como repito, todo Lima está comprometido. ¿Cómo podemos adquirir esas entradas? Por la plataforma de vaop.com. Puede adquirir lo que menciona la señora alcaldesa. Y físico están nuestros vecinos voluntarios que están en el Pueblo Amarillo, que nos ayudan recorriendo las calles de Barranco, que es si pueden vender las entradas físicas, puede adquirirlas por ahí, las rifas físicas, las polladas físicas. Pero si no, también lo puede adquirir en la misma puerta del estadio, puede adquirir sus entradas. O, como le menciono, en la plataforma de vaop.com puede adquirirlas todas también. Vaop.com. Vaop.com. Ahora, también tenemos esta preocupación. ¿Qué pasó con la ayuda del gobierno? ¿Por qué hemos tenido que llegar a este punto de realizar una bomberotón para adquirir esta escala tan importante para su trabajo? Es que, bueno, me imagino que hay mucho... Son muchas estaciones a las que tendrían que comprar tantas. Son 250 estaciones. No tenemos tanto presupuesto, me imagino. Y ahora nosotros, en el crecimiento exponencial que ha tenido Barranco en los últimos años, ya nos hemos visto la necesidad de poder adquirir una de estas para poder cumplir nuestro servicio. ¿Ese presupuesto está llegando, alcaldesa? No, por eso es parte de la solidaridad. Esta es una iniciativa de los bomberos, que nosotros nos sumamos, porque tenemos que tener ese compromiso de comunidad. Yo creo que el empresariado también se puede sumar a la tarea. Todos los limeños, somos más de 35 mil barranquinos y cada uno tenemos 10 soles para aportar. Y yo hago un llamado, porque también dan un cupón para poder dar donativos, ¿verdad? Entonces, a todas las empresas que puedan sumarse, están cordialmente invitados. De acuerdo, Lourdes. Conocer ese dato, ¿desde cuándo no llega ese presupuesto? ¿De cuándo tendría que ser para poder apoyar a los bomberos? Bueno, la municipalidad no cuenta con presupuesto para los bomberos. Es un tema del gobierno central. ¿Se lo trasladan? Bueno, a ellos directamente. Sin embargo, nosotros, a través del Consejo Municipal, por ejemplo, hemos aprobado la iniciativa, estamos apoyando con choferes, porque también es necesario. A veces están las unidades y no pueden salir. Pero es el momento de todos colaborar y sumar. Barranco tiene edificios de más de 20 pisos, casonas emblemáticas, más de 250. Y es necesario contar con este cambio en el estado. De acuerdo, Lourdes. Muchísimas gracias, entonces. La invitación está hecha para todos los peruanos, para que podamos ir este domingo 17 de septiembre al Estadio Galvez Chipoco y colaborar con el propio General de Bomberos del Perú. Y por supuesto, estos momentos, claro, Lourdes, Alicia, despiertan la solidaridad de los peruanos. Y es muy importante, porque los hombres de rojo acuden siempre que algún ciudadano lo necesite, no importa dónde se encuentre, incluso fuera del horario estricto que tengan estas personas con su voluntariado. Pero es importante nuevamente hacer un llamado a atención para que haya de verdad una gestión adecuada de recursos para los bomberos. Y no tengan ellos que estar haciendo rifas, colectas y más para conseguir uniformes, equipos y otros elementos importantes para su trabajo. Gracias, Lourdes. Gracias, Ebeca. Gracias, gracias por la información.